Música Que aparte de un camino muy triste Te ayudé a manos llenas en todo Como al cielo no pude subirte Te enfumbré donde pisas con oro Como a nadie en el mundo te quise Ahora puedes creerme que te odio Yo te puse las alas que tienes Pero puedo cortarte las plumas Si le digo a la gente quien eras No te queda con que les presumas Porque tú no naciste con bienes Ni en la vida has tenido fortuna Como Dios da la dicha y las penas Yo te di algo que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza Y te bajo si quiero bajarte Pide a Dios que no diga quien eras Porque ahí es donde esta tu desastre Y te bajo cuando yo quiera bajarte Mija Y vámonos recién Más valía que te hubieras perdido Donde nunca te hubiera encontrado Porque así pensaría en tu cariño Al igual que algo grande y sagrado Pero ahora lo que has conseguido Es que te hable con tanto descaro Como Dios da la dicha y las penas Yo te di algo que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza Y te bajo si quiero bajarte Pide a Dios que no diga quien eras Porque ahí es donde esta tu desastre